En el vídeo de hoy os voy a enseñar en qué me he gastado un cupón de 500 dólares que me dio la tienda de cosmética coreana Yestal. Y además vamos a sortear otro cupón de 100 dólares para uno de vosotros, así que no os perdáis el final del vídeo. Bienvenidos a Bambuy Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes hacemos vídeos de rutinas y reseñas, así que no os los perdáis. Y yo voy a abrir este paquete, que sé lo que viene obviamente porque lo pedí yo, con el cupón que os digo que me entregó Yestal, de 500 dólares. A ver si no me corto. Bueno y como eran 500 dólares, no quería comprar muchísimas cosas para que no viniese una caja enorme. Así que por primera vez he comprado cosas de alta gama, así que son marcas que a lo mejor no os he enseñado antes, pero que quería probar. Y que yo por ejemplo no habría comprado yo sola, pero con el cupón de 500 dólares, porque como daba para bastante, sí que he decidido gastarlo en alta gama. Si os digo la verdad ni me acuerdo de qué pedí, porque fue hace un tiempo. A ver, empiezo por la caja más grande, que es esta de aquí. Que es un set de la marca History, The History of Woo o Who, no sé cómo se dice, supongo que será Woo. Que es una marca de alta gama coreana, que se basa mucho en aspectos tradicionales de Corea. El envase, como veis, es así como con diseño así tradicional, dorado, plateado y con cosas así como más antiguas, como imperiales. Lo vamos a abrir. Si os dais cuenta es una marca de alta gama, los envases son, como os digo, bastante tradicionales, así bastante lujosos. Y esto no sé qué es. Es básicamente lo que viene, que está todo en coreano. Yo realmente no me acuerdo muy bien de lo que pedí. Pero es una línea que es más para pieles maduras, porque es antiarrugas. De hecho viene, este es el producto principal, que lo veis que viene en un tamaño bastante grande. Esto está bien si tenéis, bueno, es de alta gama, así que es caro, creo que eran unos 140 dólares. Y está bien, por ejemplo, para un regalo, porque ya veis que vienen bastantes productos. El envase es como muy lujoso y queda muy bien en el baño. Esta es la esencia antiarrugas. Luego también viene, ah, el mismo producto en pequeñito, por si os lo queréis llevar de viaje. Parece que pesa mucho, pero realmente no pesa. Y luego tenéis también, no tengo ni idea de qué es esto, porque tiene un nombre así como, creo que es un tónico. Esto no pone lo que es. Y luego sé que esto es un pintalabios en color naranja, que os lo voy a enseñar. Ya veis que es como, parece que pesa mucho, pero no. Pone de Historia Woo y viene con un diseño que parece una flor. Y es en color naranja muy intenso. Y luego tenemos una emulsión, que es esta de aquí. Y luego tenemos también el mismo producto, la esencia, que la tenéis en tamaño mediano y en tamaño muy pequeño. Y esta, como os digo, es una línea antiarrugas de History of Woo. Bueno, aquí dentro tenéis la esencia antiarrugas, que es la Beach Up Self-Generating Anti-Aging Essence. Lo tenéis en tres tamaños. En 50 mililitros, 20, y luego lo tenéis en una muestra que es de 8 mililitros. Luego tenéis también una crema, también antiarrugas, de la misma línea. Y tenéis el Balancer, que yo creo que es el tónico, luego una emulsión y tenéis un pintalabios en color naranja. Bastante intenso, por cierto. Bueno, el segundo producto de alta gama, bueno no es un producto, es un set de productos de alta gama. Que siempre os hablo de los clones, de esta esencia, pero nunca he probado la original. Así que dije, voy a probar la original. Porque vale bastante cara, creo que este pack, voy a poner así, que viene, es especial para regalar. Viene en la esencia de Skate 2 de Pitera, con un diseño original, que esta es una edición limitada. De hecho, en algunos packs de regalo viene con un pañuelo, en este no, pero en algunos sí. Y esta es la edición de arte de la calle Street Art Art. Bueno, esta es la esencia que pesa bastante, por cierto. Os la voy a enseñar porque no viene en el envase original, sino que viene en este envase, que está muy chulo, que es de edición limitada. Este creo que es el único que vendía a Gestalt, pero creo que la marca sacó dos, dos ediciones. Pesa bastante, de hecho, esto parece como de cerámica, no parece cristal. A ver, vamos a abrirlo, si puedo, pero no tengo uñas. Pues este es el original, ya sabéis que hay como unos clones, que es el de Secret Key, el Rose Edition Star Treatment Essence. Y luego tenéis el de Misa, que también, por lo visto, es un clon, una variedad de este tipo de esencia, que es una primera esencia, que en teoría se aplica antes que el tónico. La podéis también usar como esencia normal, en el paso de la esencia. Y que está hecho con ingredientes fermentados. Este es el original, esta es la primera esencia que cambió todo, que es la de la marca japonesa Skate 2. Y como os digo, esta no es la versión normal, sino que es una edición limitada. Y vamos a ver que otras cosas vienen en el pack de regalos. Y vamos a ver lo que viene aquí. Sin romperlo. Ah, solo viene un producto. Ah, no, no, no. Bueno, pues también viene una loción de la marca Skate 2, que es como una crema un poco más líquida. La voy a abrir. Mmm, huele súper bien. Huele como a perfume francés. Viene la crema y luego viene la versión, una loción facial, que es más parecida a como sería originalmente la primera esencia. También de viaje. Y este es un limpiador facial, en espuma. Así que este es el pack de regalo especial, que es una edición limitada, que también está muy bien, por ejemplo, para regalar en Navidad. Bueno, pues estas son las cosas más caras que he comprado, junto a una paleta de maquillaje de una marca que se llama Deer Dahlia, que se puso de moda hace como un año o dos años en Corea, y que tiene unos envases muy bonitos. Se supone que la marca es Cruelty Free. Y tiene como unos envases que usan como un diseño así que parece mármol. Es como una de las señas de la marca. Y compré esta paleta, bueno, cogí esta paleta con el cupón, porque me apetecía probar mucho algo de la marca. Creo que tiene unos diseños muy bonitos. Ya veis, es de papel, pero parece así como mármol rosado. Y me gustaban mucho las tres paletas, me costó decidirme. No es una marca barata, por eso os digo que he comprado cosas un poco más caras que lo que normalmente suelo comprar yo. Y os enseño como es por dentro. Cogí la paleta que tenía como tonos más violetas, morados, y también sigue teniendo como más clásicos. De hecho la compré por este de aquí, que me parecía una sombra preciosa, así como irisada, con mezclas de verde, dorado, un poquito de marrón. Y tienes aquí toda la paleta de color, y este es un colorete. Me parecía muy bonita. Creo que esta costaba 40 dólares. Os digo los precios, pero cambiaron. Por ejemplo, la primera vez que puse en la cesta de la compra, en la esencia de Skate 2, valía mucho más barata y luego subió como 20 dólares. Así que la podía haber sacado más barata. Pero bueno. Bueno, y el resto de cosas, aquí ya son más baratas. Ah, no, espera. Otro producto que compré, que es así un poco más caro que normalmente los cushions que suelo usar, es este de la maquilladora Jung Semu. Y es un cushion que viene con el recambio. Y lo cogí en el tono 23, que es medium deep, que es uno de los más oscuros, porque normalmente los cushions coreanos suelen ser muy claritos. Y prefería un tono un poquito más oscuro. Este, os voy a enseñar cómo es el cushion y el recambio. Bueno, este es el exterior, como veis, viene el nombre de la maquilladora, es el típico cushion en formato oscuro, así no tiene brillos. Y luego, veis que la esponjita es negra también, y tiene este tono así como veis. Y luego hasta aquí, bueno, sabéis cómo se usa perfectamente un cushion, pero bueno, si queréis os lo explico. Aquí tiene una parte como rugosa, que creo que es para mezclar, que eso no lo he visto nunca en un cushion. Bueno, pues cogéis la esponjita, bueno, hasta aquí quitarlo, obviamente, y lo apretáis con la esponja que hay aquí, y ya lo aplicáis el maquillaje en la cara. Y esto está muy bien, tiene su espejito. Esto está muy bien para llevar en el bolso y retocaros por la mañana. Y luego viene con un recambio, que lo veis aquí, para cuando se acabe el producto, es mucho más sostenible cambiar el recambio, y así no tenéis que comprar otra cajita. Y de hecho, los recambios los podéis comprar por separado, así que si no queréis estar todo el tiempo comprando una cajita nueva, está muy bien. Y esta marca, Sunsemul, es una marca así como tipo Bobbi Brown, pero en Corea, o no sé, como estas maquilladoras súper famosas, como Charlotte Tilbury, que sacan su propia línea de maquillaje. Esta mujer, de hecho, es maquilladora de estrellas, de celebrities en Corea, y tiene un montón de productos de maquillaje, tiene un montón de tonos, siempre del estilo coreano, es decir, mucho rojo, mucho rosa. Y, por ejemplo, esta gama de cushions tiene un montón de tonos, la mayoría son bastante claritos, este es el Medium Deep, que es de los oscuros, en realidad es un 23. Creo que había un tono, si no me equivoco, un poco más oscuro, pero la mayoría son bastante claritos. Por cierto, cuando estuvimos en Corea, fuimos a la tienda, a la tienda principal que tiene, creo que era en Karosukil, y me encantó, tenían un montón de cosas, era como las típicas tiendas así, como MAC, de maquillaje, era súper grande, tenían incluso un sitio para hacer conferencias, para hacer como talleres y tal, y estaba muy bien. No publicamos nunca ese vídeo del viaje a Corea, no sé si queréis que sigamos publicando los vlogs que hicimos, porque al final grabamos un montón de cosas, pero luego no las publicamos, y si queréis que lo publiquemos, ponedlo en comentarios. Vale, y aquí ya empiezan las cosas que compré más baratas, porque ya no me daba para productos de alta gama, pero sí me daba para probar un montón de cosas nuevas. Y una cosa que pensé que iba a ser muy práctica, son estos papeles de jabón, que puedes llevar en el bolso, y por ejemplo, yo uso normalmente cuando estoy fuera de casa, igual que usamos todos, gel hidroalcohólico, pero es verdad que seca bastante las manos, y hay veces, por ejemplo, que me pasaba que vas a, por ejemplo, en mi trabajo, cuando iba, a veces no reponían el jabón de manos, y entonces pues digo, esto puede ser una buena opción para llevar, por si acaso, voy a un sitio y no tienen jabón de manos, y no quiero estar todo el rato usando gel hidroalcohólico, que la seca bastante. Y esto está muy bien, creo que es para niños, y son, lo voy a abrir, es japonés, por cierto, y es básicamente, uh, está vivo, es una especie de cajita en la que viene el papel, que en realidad son láminas de jabón seco, que parece como, realmente parece papel al tacto, voy a coger una solo, y esto lo mezcláis con agua, y es como jabón normal. Y está muy bien, sobre todo para los niños, a lo mejor, si en el colegio no, por ejemplo, no tienen jabón, así os aseguráis de que tienen su propio jabón. Y este, mmm, que huele, mmm, huele a chicle, es de fresa. Y luego cogí un perfume, que no suelo comprar colonia, porque como no sabes cómo va a oler, pero esta me gusta la descripción, porque decía que olía como a limpio y a algodón, y no me gustan los perfumes así, súper fuertes, sobre todo si no los he olido antes, pero normalmente los que huelen así como a limpio y a colonia, como de niños, sí me gustan. Entonces, vamos a probarlo, y lo voy a oler por primera vez. Y esta es una marca, W Dress Room, que es coreana, pero que, mmm, no sé por qué tiene nombre inglés. Y esta marca creo que también tiene para, mmm, perfume para la ropa. Es decir, tipo Febrisa, que si por ejemplo no quieres lavar la ropa, porque la acabas de lavar, pero has estado en un sitio con la comida, o alguien ha fumado y tal, y no quieres lavarlo, pero que quieres que huela bien, pues también tienen ese tipo de perfumes. Y este... Ah, no, este es. Este es una para ropa, pero... Os he dicho que era un perfume, pero no es un perfume, es realmente para la ropa. Dice, se puede usar en cualquier habitación, coche, o incluso directamente en cualquier ropa que quieras como refrescar. Vale, perfecto, porque es lo que quería. Perfume tengo, así que quería uno que oliese como bien la ropa. Así que vamos a probarlo. Mmm, mola, limpio. Huele al típico suavizante de la ropa. Mmm, huele súper bien. Perfecto. Bueno, y luego compré también de la marca 3CE, que es una marca de maquillaje que sabéis que compro L'Oreal. Tengo este mismo colorete, que también vale, por ejemplo, para sombra de ojos, es en crema y vale también, creo, como pintalabios. Aunque yo lo he probado en ojos y labios y no me gustaba, pero como colorete en crema me encanta. Además dura bastante, es el que llevo ahora, no este color, sino el más como melocotón. Este es el Cabbage Rose. Y os digo, me gustó muchísimo, por eso lo he comprado en otro color. Y es el que más uso, de hecho. Cada colorete lleva la foto de una chica. Este es el color que sería, que es como una especie de rosa coral. Si lo puedo abrir. Mmm, que me huele lo de la ropa. Voy a dejar esta aquí. Para que lo veáis, viene con un espejito. Y este es el color, lo podéis usar tanto en labios, como mejillas y en ojos, como sombra de ojos. Pero ya os digo que a mí me gusta más como colorete. Y dura muchísimo y aparte, yo tengo la piel muy seca, cuando uso colorete en polvo, queda un aspecto así como parcheado y no me gusta, pero este me encanta. Porque es crema, entonces, es hasta un poco hidratante y no queda ese efecto feo. Se distribuye muy bien en la piel y no se queda así como desuniforme. Y por último, y por último, la última cosa que compré, que es un poco de relleno para rodondear y que sí que necesitaba y que iba a comprar igualmente, pero no tiene nada que ver con productos de belleza, es esto. Estaréis preguntando, ¿qué es esto? Lo voy a abrir. Esto, que veis aquí, es para cocinar... Uy, pero es enorme. Uy, nos hemos pasado. Muy grande. Bueno, pues hemos cogido esto, obviamente he cogido la medida equivocada, es para poner en... Cuando cocináis al vapor hay una especie de caja de bambú en la que podéis poner, que es como una especie de vaporera, no sé cómo se llama, pero es para cocinar al vapor. Y entonces, para ponerlo en el fondo de la madera y poner la comida encima, pues se usa... En Asia usan esto, que se puede usar reciclar en vez de usar papel, que tienes que obviamente tirar. Esto es mucho más cómodo, mucho más sostenible, solo que es enorme. Esto es para cantidades industriales de restaurante. Nosotros tenemos una cajita, bueno, la podremos cortar, pero nosotros tenemos una cajita que es así, con lo cual esto es enorme. Bueno, pues esto es todo. Bueno, pues ahora llega la parte más interesante, que es cómo podéis acceder a ese cupón de 100 dólares para que lo gastéis en lo que queráis en YesTel. Lo primero que tenéis que hacer es seguirme a mí en este canal, en Bambú y Panda, y luego tenéis que seguirme a mí en Señorita Ani en Instagram, y a YesTel en Instagram, y en la publicación que hagamos del sorteo en Instagram, tenéis que poner un comentario diciendo qué queréis comprar con esos 100 dólares. Puede ser obviamente lo que aparece en este vídeo, o lo que queráis, incluso ya sabéis que YesTel tiene ropa, cosmética, papelería, lo que queráis. El resultado del sorteo lo publicaremos en un vídeo en directo el viernes 18 de diciembre a las 6 de la tarde, hora española. Muy buena suerte y nos vemos el viernes que viene.